Radio Planeta 106.1 FM y el portal digital loscronistas.net Presentan Loscronistas.net Un programa dedicado a lo más relevante de la escritura y el cine ecuatoriano Con la dirección y conducción de Rubén Darío Buitrón y Cristian Espinosa Parra Saludos a todos, buenas noches, bienvenidos a loscronistas.net Este programa se transmite por Ere Radio Soy Cristian Espinosa Parra y como todos los domingos me acompaña Rubén Darío Buitrón Hoy está con nosotros Vinicio Manotoa Con quien vamos a conversar sobre su más reciente poemario Los cuadernos del desamparo Publicado por la editorial Cuerpo de Voces en 2021 Vinicio nació en Santo Domingo en 1990 Realizó estudios de literatura en la Universidad Central del Ecuador Y en la Universidad Andina Simón Bolívar Integró el taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Dirigido por Edwin Madrid Fue ganador del concurso de poesía Alfonso Chávez Jara en 2011 Con el libro La Máquina del Grito Y ganó el concurso de Inter Facultades José Saramago en la categoría de cuento en 2013 Textos de Vinicio han aparecido en antologías como Y quien dijo silencio de 2012 Y la antología Taller 2018-2020 Publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana O poemas de Vinicio también han sido publicados en revistas como Casa Palabras Y actualmente se desempeña como colaborador de la editorial educativa Ecoa Futuro Y es docente secundario en la unidad educativa Loyal Faro Entre sus líneas de investigación se encuentran Procesos de imaginación en la escritura ensayística, didáctica de la escritura Y pedagogías críticas y decoloniales Vinicio te damos pues una cordial bienvenida a loscronistas.net Y antes de comenzar el programa Les invitamos a nuestro taller online de crónica Que será un estudio de la crónica latinoamericana Y cada una de las sesiones de ese taller está diseñada Con la intención de motivar a la escritura de la crónica A través de la lectura y el análisis de los textos De las voces más potentes del periodismo narrativo hispanoamericano Los talleristas conceptualizarán y escribirán una crónica de gran calidad Como proyecto final del taller Y lo que procuramos es vincular a cada autor Pues con las realidades personales y colectivas Que más los inquietan y seducen El taller cubre todo el proceso de creación, escritura y publicación de un texto Y los participantes van a poder acceder a nuestro grupo de WhatsApp del curso Para que puedan conversar con sus tutores y compañeros Y no hay que olvidar tampoco A todas las personas que estén interesadas en este taller En que el seguimiento es personalizado El seguimiento del trabajo Los 7 días de la semana, las 24 horas Empezamos el 1 de marzo Y terminamos el 28 del mismo mes Igualmente les invitamos a leer nuestro portal Loscronistas.net El contenido que publicamos todas las semanas Este en específico van a encontrar El ensayo de Guillermo Gómez Jurado Sobre el coleccionista de sombras La más reciente novela de Javier Vascones La crónica Sin miedo a soñar Sobre Mireia Mora Y sus novelas escritas para dreamers en Estados Unidos La reseña sobre el poemario Polymortown de Isa Aguilar Jara El cuento El último vuelo De Iván Isalinas Bastoletti Y la crónica La señora de la alabaza De Leonardo Ceballos Síganos por favor como Loscronistas en Facebook Y arroba Loscronistas en Instagram Bueno Vinicio te damos la bienvenida Muchas gracias por estar aquí con nosotros Siempre es un placer especial Tener a jóvenes Que desde Desde su corta edad Ya están produciendo Y están produciendo cosas Maduras Cosas Que no se van a ir con el viento Sino que ya tienen Ya tienen los pies bien fijos Sobre la tierra Entonces vamos a hablar de tu De tu poemario Y de tu obra en general En esta noche Pensando siempre en que Lo que Lo que vemos en tus En tus libros Al menos en lo que has publicado Hasta ahora Y en los ensayos Y en los planteamientos Que haces en diversos textos Es Un desafío permanente Es un Reto permanente Al estatus quo Y también un reto Permanente A las cosas Tal como están Es así Muy buenas noches Antes que nada Un agradecimiento A Cristian A Rubén Darío Por la invitación Para mí es un gusto Poder compartir este espacio Con ustedes Y bueno Y agradeciéndoles Por la oportunidad Para mí es muy importante El hecho de que Se mantengan este tipo De espacios En la medida Que se puedan generar Diálogos Con las personas Que están involucradas En la producción De cultura Dentro de nuestro país Y bueno Con respecto a la pregunta Es decir que La escritura Desde la perspectiva Desde el proyecto Como yo lo he venido Llevando en estos años Ha sido siempre El de una búsqueda Pero también El de Y sí El de un desafío No solo Hacia el estatus quo Sino hacia Esas formas Canonizadas O normalizadas De cómo escribir ¿Verdad? Porque muchas de las veces Pensamos que la poesía O siempre Tiene que tener Cierto formato O debe apelar A ciertos temas O a su vez Debe Debe obedecer A ciertas líneas De tradición O a cierto Campo de imágenes Que por alguna época A veces Entran de moda Sino que Yo considero Que los proyectos De escritura Que uno tiene Que ir realizando Deben por un lado El desafiarnos A nosotros Pero también Dar la oportunidad De desafiar A los lectores Tú haces Diversos géneros Vinicio Te querría preguntar Si la poesía Si consideras Que la poesía O tu poesía Es la herramienta Más potente Que tienes En este momento Para decir las cosas Bueno Yo he procurado El ir trabajando Como que Paula Al mismo tiempo Entre la narrativa El ensayo Y la poesía Pero siempre Con una mayor Preocupación Hacia la poesía No Porque es En algo donde Yo me inicié Pero también Es donde yo Encuentro Que hay más Posibilidad Donde el lenguaje Puede ser Puesto a prueba Pero también Donde yo Siento que puedo Perderme un poco Y eso Y esa sensación Como de desarraigo Es para mí importante Porque me invita A buscar Otro tipo de potencias O a buscar Otro tipo de itinerarios De lectura Por la poesía Yo me he visto En la necesidad De visitar autores De visitar tradiciones Como que muy lejanas A la tradición Latinoamericana Pero también Me ha permitido Ir reinventando Mi propia historia Vitale Cristian Por favor Justamente Iba A Preguntarte Que Has incursionado En poesía En ensayo En un par de meses Vas a publicar Una novela breve Entonces yo quisiera Empezar más bien Por el género En el cual Aparentemente Predomina la racionalidad Y por tanto Nuestra capacidad Deductiva Por decirlo de alguna Manera Que es el ensayo Me remito Por ejemplo A tu texto La agonía del eros Un ensayo Sobre el libro Homónimo Del filósofo Byun Chulhan En ese sentido Vinicio Para ti El proceso de escritura De un ensayo Con respecto A los demás géneros Difiere totalmente E incluso Si difiere Tal vez Podemos Encontrar Algunas semejanzas Por ejemplo Con la poesía Bueno Yo asumo Que todo texto Es siempre El comentario De otro texto O una glosa ¿Verdad? En ese sentido La poesía Muchos de mis poemas A veces son Comentarios De otros textos Yo creo que en ese punto Tienen un lugar De encuentro Con la forma Como se escribe El ensayo Porque al menos La escritura En estadística Que yo he estado Realizando Estos últimos años Es una escritura De hacer Pequeños ensayitos Por medio de reseñas ¿Verdad? Y que no solo Se quede en el hecho De presentar el texto Sino también En el hecho De ir inscribiendo Ahí ciertas preguntas Que en ese caso O en ese momento Para mí Son importantes Recuerdo que Por ejemplo En el proceso De escritura Específicamente Del texto De Biu Chul Han A mí me interesaba Leer ese texto Pero desde La poética Del ensayo ¿No? Ver cuánto De ensayo Está ahí De por medio ¿No? Y entonces En ese sentido Yo consideraba Que Biu Chul Han Si por la manera Si por la manera En que él Interrogaba A su tradición O la manera Como manejaba Estas fuentes Que son tan Heterogéneas En él Él sí tenía Esa posibilidad De plantear Un gesto Ensayístico Por esta interpretación Heterodoxa Que hace Esa tradición Que parece a veces Tan pesada Como es En la tradición Alemana Específicamente Heidegger En ese punto ¿No? Entonces El punto de encuentro Es el que Entre los géneros Es que muchos textos Nacen como una glosa Pero que En los diferentes Procesos Van a tener Van a responder A preguntas Particulares Diferentes Perfecto En este ensayo La agonía del eros Que es el que citamos Y del que estamos hablando Hablas de que Uno de los ejes centrales Por supuesto De la filosofía De Byung Chul Han Ha sido Lo que él denomina La sociedad del rendimiento Que como resultado De un modelo Basado en el capitalismo Más salvaje posible A través de su consigna Se libre ¿No? En realidad Nos termina condenando A la autoexplotación De hecho Byung Chul Han Lo denomina El infarto del alma Tú entonces dices ¿No? Que Dices lo siguiente Cito Yo gravito Alrededor De una existencia Sin horizonte común ¿No? Es decir Que no hay un futuro Colectivo posible Y en los cuadernos Del desamparo Encontramos doce veces La palabra futuro ¿No? Pero es un futuro Que no es el futuro Como nosotros Convencionalmente Lo entendemos ¿No? Sino más bien Que es un futuro Que es pasado Porque no se proyecta Al presente ¿No? Es un futuro Que es muerte Porque al no existir Ese futuro En presente No hay tiempo ¿No? Y si no hay tiempo Es la inmovilidad Absoluta ¿No es cierto? Como digo Entonces el futuro No tiene pues La concepción Que nosotros Asociamos al futuro Entonces Vinicio Tu manera Pues de percibir El futuro De alguna manera De alguna manera Se complementa ¿No? Al pasar del ensayo A la poesía Y viceversa Creo que más allá Del tema Del concepto De futuro Es el tema De que De cómo Conceptualizo La imagen Del futuro ¿Verdad? Entonces Creo que tanto En el ensayo Que mencionas La imagen Del futuro Planteada Es una imagen De imposibilidad ¿No? De imposibilidad Al contrario De nosotros Tenemos Partimos de una tradición Donde siempre Nos han planteado El futuro O al menos Un futuro Teleológicamente Abierto A una multiplicidad Que es irreductible De posibilidades Y frente a eso La lectura Que hace Virchul Hagi De la cual Yo me afianzo Es esta lectura Donde es necesario Repensar el futuro Desde una nueva Visita al pasado ¿Verdad? Entonces Tal vez Lo que sucede Después En los cuadernos Del desamparo Concretamente Es el buscar Espacios Como que Hagan eco Hacia el pasado Ya sea en la infancia Ya sea En la relectura De ciertos mitos griegos Ya sea En esta imagen Siempre presente Como que De tribus Nómadas Que están por ahí Andando Entonces Es el pensar La necesidad del futuro Como una necesidad De relectura De la tradición O del pasado O de los procesos Sociales colectivos De cierta forma Tú Se siente Que planteas En tu Poemario Un poco El regreso A la nada ¿No? En algunos poemas Queda muy claro Que es un regreso A la nada A la nada En el sentido Ni lista Sino a la nada En el sentido De búsqueda Es decir Llega a la nada Tú te buscas En la nada Y te reconstruyes En esa nada Y eso es un proceso Sistemático Casi metodológico Que te va ocurriendo Permanentemente O le va ocurriendo A la voz poética Vamos a decir ¿No? Para ser más precisos Es así como Tú pensaste El libro O es algo Que te fue saliendo Dentro de las reflexiones Mientras escribías Bueno Mientras yo estaba Escribiendo el texto Estaba leyendo Ciertas cosas Que de cierta manera Iban a resonar En los textos ¿Verdad? Y entre las lecturas Que estaban de por medio En aquellos meses Recuerdo que Estuvo siempre presente Por un lado Yuchul Han Pero también estaba María Zambrano Por otro lado Y estaba Juarros ¿No? Y entonces Esa concepción De la nada Como espacio De imaginación Sobre todo ¿No? Como principio De imaginación Era la que De cierta manera Yo Quise recuperar Pero Quise también Vincular Con el tema Afectivo Con el tema De que uno A veces Habita espacios Donde emocionalmente No sabe Cómo se sitúa No sabe Cómo nombrar Las cosas Donde A veces Uno está Padece ciertos Estados de independencia Donde a veces Moverse Es como que Muy difícil Donde tomar Una decisión Es muy difícil Entonces El tratar De vincular Por un lado Esa búsqueda Intelectual Pero también El tratar De ver Cómo puedo Convivir Yo Con Con mi Vida ¿No? Y también Que el ser humano Está Permanentemente Frente Al desafío Frente Al Conflicto De sus propias Batallas Subjetivas ¿No? Es decir Que Y eso No para El ser humano Pasa toda Su existencia Así Enfrentando Batallas Subjetivas En las que Se busca A sí mismo En las que Incluso Pelea Consigo Mismo En la que Trata De llegar A un punto En el que Diga Bueno Este soy yo O De algo Avalido O vale Que exista Hay Yo siento Un planteamiento Existencialista En tu En tu Poemario Vinicio En el sentido Existencialista En el sentido De una Una pregunta Constante ¿No? ¿Qué hago aquí? Una pregunta Constante De para qué Estoy aquí ¿Por qué Estoy aquí? ¿Qué sentido Tiene Mi vida Frente a la vida De los demás? Yo creo Que la Que la pregunta Podría ser esa Pero también Es la pregunta Por Por qué Sobre la necesidad De hacer algo ¿No? O sea ¿Por qué Frente Por qué Existe la necesidad De accionar Las cosas ¿Por qué Tengo que Ser sujeto De la historia O por qué Tengo que Simplemente Ocupar un rol Determinado Dentro Dentro del mundo Entonces De cierta Manera Yo creo Que más allá Del tema Existencial Es un tema Como de Un cuestionamiento Incluso Sobre El por qué Tengo la necesidad Yo de construir Un proyecto En el sentido Existencialista Que nos determinaba Sino también El de Plantear El hecho De Frente A esto ¿Qué puede La escritura También ¿No? Entonces Si la escritura Puede hacer algo De por medio Creo que también Es la pregunta ¿No? O sea Frente A lo que yo Como individuo Como persona Como hijo Como hermano Puedo hacer ¿Qué también Puede la escritura Con eso? ¿Y cuál es La respuesta Que has encontrado Hasta aquí? Que hay que Seguir escribiendo Bueno Hace un momento Mencionabas Que como tú decías Estas son batallas Pero son batallas Estériles Si uno toma Esta pequeña Imagen De De José Emilio Pacheco ¿Verdad? Entonces Son batallas Que toca Seguir librando Las día a día En ese sentido También Pero Esta pregunta Existencial ¿No? Que se plantea Se da en un mundo ¿No? Que tú denominas En este ensayo Me remonto Normalmente A la agonía Del Eros Que dices tú Que este es el mundo En donde el presente Es del infierno De lo igual ¿No? Entonces Eso de alguna manera Me hace pensar Que en tu Poemario Los cuadernos Del desamparo Hay un intento De encontrar Pues una voz Propia ¿No? Hay una manera De que La poesía No se quede Solamente en la poesía ¿No? Sino que Lo que nosotros Tratamos de encontrar A través de la poesía A través de la escritura Atraviese de alguna manera Pues transversalmente A nuestra manera De percibir Incluso la vida misma No sé ¿Cómo le ves eso Tú, Vinicio? Yo sí Tomo Dos aspectos De lo que me has planteado Cristian El primero El de Este tema De la De la percepción Para mí Era muy importante El hecho De que Escribir Significa que Uno tiene que Percibir ciertas cosas Que tal vez están Fuera Del orden O que no O que no están Fuera de esta imagen Viso Normalizada O fuera de este campo De visualidad Que a nosotros Nos ha sido impuesto Por el régimen De sentido Entonces la idea Es ver Cómo Recuperar No sé Si la inocencia De la visión O si no El recuperar El valor crítico O la potencia crítica Que tiene La contemplación Por un lado ¿Verdad? Entonces por eso Hay muchos momentos Donde Lo que se trata De hacer en la poesía Es describir Está antes De contemplación ¿Verdad? Y de ahí Eso Cómo se vincula Con la necesidad De la búsqueda De una voz propia O sea Yo creo que eso Es muy vital Porque Yo me demoro Cerca de unos Ocho años Prácticamente Entre ese primer libro Que fueron Que fue La máquina del grito Con este libro De Acano Y la máquina del grito Es un libro Completamente diferente En la medida Que es un libro Cargado De muchas voces ¿No? De muchas lecturas Que yo tenía No recuerdo Que en esos años O era el surrealismo O era todo el boom O eran estas lecturas De Miller Pero en ese libro Están ellos ¿Verdad? Pero entonces Yo me demoré Realmente muchos años En aprender Otro tipo de manera De ver Cómo puedo llevar Mi escritura Y entonces Yo en la mitad Del proceso Cuando escribo Cuando escribo Este libro Estaba escribiendo Tratando de De terminar Otro libro Pero cuando estoy Tratando de terminar Ese libro Que todavía no lo he terminado O sea No pude Y como no pude Era porque ya No me bastó Digamos Lo que yo tenía Lo que yo conocía Y entonces Quise escribir Algo más sencillo Y por eso Empecé a escribir Como que oraciones Y ver Si es que En esa transparencia De la sintaxis Puede haber Una potencia Poética Y entonces Me di cuenta Que si puede ser posible Y luego El ver Cómo Juntando estas oraciones Trabajando ciertas imágenes Se puede Dar Se puede Como que Configurar Un texto Un poco más complejo Y vi que fue posible No Entonces Yo creo Que en este texto Yo me sentí Mucho más Cómodo Primero porque Ya no sentí Esa presión De esas voces A la espalda ¿Verdad? Es cierto que Uno lee el texto Y ahí está Guarros de por medio Está María Zambrano Están así Estos grandes poetas Pero Está Pero también Yo siento que En este texto Yo pude decir Las cosas De una manera Que para mí Me resultó cómoda Que para mí También fue un trabajo De años ¿No? El coger Y zafarme Por ejemplo De este peso De los adjetivos De este peso De la rima Por otro lado De este peso De la necesidad De que a veces Incluso de la voz Poética Para que Recuperar un yo Que ya no esté cargado De lo biográfico Porque muchas de las veces Cuando yo escribía Con el yo Estaba contando Mi vida Pero yo quería Contar un yo Como que un poco Más neutro Y entonces Y yo siento Que en este texto Pude ir consiguiendo Estos elementos Entonces Si fue La necesidad De percibir De percibir Las cosas De una manera Diferente A partir De recuperar La contemplación De lo cotidiano Desde lavar Los platos Desde ver Pasar Lo que sucede En la calle Desde ver La televisión Desde ver Cómo estoy ordenando Los libros En el escritorio Pero al mismo tiempo El traducir Esa contemplación En esa sintaxis Sencilla Entonces En ese punto Yo creo Que sí puedo Darme No sé Yo no sé Si satisfecho Pero para ese momento De mi proyecto De escritura Sí creo que Logré lo que buscaba Y justamente Respecto a la contemplación De la que tú Estás hablando Hay muchas partes Del libro Que remiten Por ejemplo Las dunas Del desierto Que remiten Justamente A espacios Inmensos Que generalmente Nosotros asociamos No sé Con el infinito Como estoy diciendo El desierto Como puede ser El mar Como puede ser El firmamento Etcétera Que estás tratando De como que De meterlos Yo recuerdo Una parte En un dado En un cubo En la hoja De un árbol Etcétera Pero justamente Este contemplar El paisaje Este contemplar La nada Nuestros espacios Inmensos Que nos remiten Pues a nuestra Pequeñez Con respecto Al mundo Al universo Parten necesariamente Tú mismo Lo has dicho De mirar Un yo Que no es tanto No sé Narrativo Que está contando Una historia Como estás diciendo Tú de tu propia vida Autobiográfico Sino más bien De una mirada A un interior Pues problematizado Atormentado En las preguntas Justamente Que ha dicho Rubén Darío Que es el Estar yo Frente No sé A la vida Misma Creo que a eso Te remites También Cuando hablas De la contemplación O sea La contemplación Que hacemos Sobre nuestro interior En la más profunda Soledad ¿No? Sí Y en ese punto Es también El ver Cómo La mirada Podía recuperar El paisaje Pero un paisaje Que no sea Necesariamente Romantizado Como muchas De nuestra O al final de cuentas Mucha de nuestra Tradición Ha tomado Toda esta Idea muy romántica De este paisaje Como lugar De Como un lugar Panteísta ¿Verdad? Donde están habitando Todavía Esos Esos dioses Que fueron después Sacados Por los procesos De la modernidad Pero entonces El pensar El paisaje No sólo Como un lugar Que Se contrapone A todo el proyecto De lo humano Y en ese sentido Muy antitética Esta contemplación Porque Esa presencia De esos paisajes Yertos De cierta manera Los desiertos Estos mares Así Extintos Estas Estos Espacios A veces Como que Cerrados También Como mencionabas Del cubo Era para Demostrar Que a veces Los espacios A los seres Humanos No son hostiles A veces Esos espacios Nos expulsan Y de cierta manera Esos espacios Que nos expulsan Nos están llevando A un completo Desarraigo Que nos hace Volver a preguntarnos Y el ¿Por quién soy? ¿No? O sea No es necesario Pensar el desarraigo Como la necesidad De irme A otro país Vivir otras Circunstancias Sino el pensar De que a veces Esos espacios Tan cotidianos También nos están Haciendo Forasteros De nosotros mismos ¿No? Pensemos en Kafka Que siempre tenía Esos espacios Tan cerraditos Pero en esos espacios Tan pequeños Estaba prácticamente La complejidad De todo el universo ¿No? Me gusta mucho Esa idea De 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 los espacios Y hablando De los espacios Tú hablas De la urbe ¿No? La urbe También como Un espacio hostil Un espacio hostil Al que Hay que enfrentarlo Porque ese espacio hostil Te es amenazante Ese espacio hostil Te ignora Ese espacio hostil Simplemente decide Que la voz poética O el autor Como quieran ustedes Se Se quede a un lado Porque no forma parte Del engranaje Urbano Tal como Esa urbe Se ha propuesto ser Es decir No le puedes criticar No puedes criticar El progreso de la urbe No puedes criticar La vida cotidiana De la urbe Porque simplemente Te ponen a un lado Y tú tienes Tienes dos opciones La una que acabas de decir El desarraigo Irme O la otra Es adaptarme El irme Y aquí va la pregunta Es simplemente Es simplemente Perseguirme a mí mismo Vamos a Vamos a poner ciudades Vamos a poner Quito Quito te expulsa Tú te vas a Nueva York Y yo estoy seguro Que si te vas a Nueva York Vas a seguir Aprisionado De Quito Y ahora Además de Quito De Nueva York Es decir No hay escape posible Para el ser humano De ese entorno Urbano Donde Debes adaptarte O al que debes combatirle Pero desde adentro ¿Es así? Creo que la hostilidad De la ciudad Sí fue Como que algo muy Que sí Estuvo presente En el proceso De escritura Y que yo traté De cierta forma Mediar Con esta necesidad De cómo leerlo ¿Verdad? Entonces En muchos poemas Están presentes Este tema De cómo Descifrar Ciertos tipos De espacios Entonces El hecho De que Esto que a mí Me amenaza Este La casa La habitación Que a mí me amenaza Yo tengo que leerla Tengo que Volver a registrar Volver a sentir Los gestos Las cifras Las señales Los indicios Que están ahí Pero muchas de las veces Estos indicios Son solo Vestigios ¿No? Son solo ruinas Lo que uno puede leer Porque lamentablemente El hecho de también Estar en estos espacios Inmensos Que me han reconocido En mi insignificancia Y esa insignificancia También Me tiene que permitir Reconocer Que mi lectura No va a ser completa Sino que va a ser Una lectura Fragmentaria Y por eso Es que yo solo puedo Estar leyendo Ruinas Vestigios Hablando de fósiles De cosas que Estuvieron ahí O que están ahí Pero de una forma Muy Muy agazapada Muy Muy en Muy oculta Pero entonces La pregunta Que yo me planteo En ciertos textos Es simplemente ¿Cómo puedo Hacer legible Eso Que no entiendo Porque lamentablemente Uno Asume Que porque Ha leído Ciertas tradiciones De pensamiento Puede comprender Ciertas problemáticas Como las que acabas De mencionar Pero Lamentablemente A veces Eso Eso En mi punto A mí personalmente No me ha servido Porque yo siento Que No es suficiente Entonces El poema Está ahí Para reconocer Esa incapacidad También Para leer O entender Ciertas cosas El hombre Finalmente El ser humano Está solo Frente al mundo Frente al entorno Frente al contexto Sea Donde Fuere Sea De la manera Que sea El hombre Siempre Termina Solo Tomando Sus decisiones Solo Equivocándose A veces A veces Aceptando Muy pocas Pero Dentro de un espacio Que te obliga a tomar decisiones Pero que al mismo tiempo Te está juzgando Te está ablastando Te está presionando Para que No puedas crecer Para que no puedas Enraizarte Y por eso El desarraigo Y Para que Seas parte O eres parte De la masa O no eres Parte de nada Ese es el planteamiento De tu poesía De cierta manera Yo Yo creo Que busques Tratar de salir De esa visión Un poco pesimista ¿Verdad? De la soledad O de entender Esta idea De la soledad Como este tema De aislamiento Sino Entender Que De recuperar Estos aspectos Positivos De la soledad En la medida Como punto De creación Porque a pesar De que todo está ahí Lo que a uno Le queda Es imaginar Y son en esos Espacios de imaginación Donde se pueden Como que Reinventar Nuestras relaciones Con las cosas Que nos rodean Entonces hay poemas Donde yo hablo mucho Sobre los sonidos ¿Verdad? Y esta presencia De los sonidos Es para tratar De reinventar Mi relación Con esa presencia Animal Que tal vez Este proyecto Ontológico Que fue planteado Desde la modernidad Y que Puso Al antropo Aquí Por encima De todas las Otras especies Yo creo que Hay un problema Porque Nos negó Esa capacidad De relacionarnos Con los animales Entonces Yo trato De salir De esa visión Pesimista De la soledad Y recupero Que en la soledad Es un espacio O una instancia De imaginación Y desde ese espacio De imaginación Ir construyendo Estas relaciones Con otras presencias Que necesariamente No son humanas Y que En definitiva Me permiten A mí Constituirme Como individuo De otra manera Luis Gracias Luis Seguimos Con Cristian Has tocado Un tema importante Vinicio Y Rubén Darío Que es el Asunto De la hostilidad En el Poemario Y la soledad Sobre todo Esto me lleva Al tema Central Me parece Personalmente Del libro Obviamente Está en su título Que es El desamparo Aunque tú Has dicho En una entrevista Que el desamparo No supone Un diálogo Crítico Con la realidad Dices ahí también Que fue Walter Banger Yamin Quien rescató El concepto De melancolía Del barroco alemán Para hablar De alternativas Sensibles Al proyecto De uniformidad Monstruosa De la modernidad ¿No es cierto? Ahora Me parece también Que podemos Entender al desamparo Como ese momento De soledad vital Como ese momento De soledad Tan profunda Que como individuos Nosotros Nos vemos obligados Pues a elegir A tomar una opción Sobre nuestro propio destino Es decir El desamparo No como algo negativo ¿No? Sino como una posibilidad De cambio No sé Cómo es Tu concepción También sobre el desamparo Si bien ya Ya la he citado En parte Que también Dices que tiene que ver Con la nostalgia No sé si te parece También que tiene que ver Como digo Como el desamparo Como algo Como una opción De posibilidad Para el ser humano Para reinventarse ¿No? Creo que sería La palabra correcta Bueno Bueno en ese sentido Yo creo que el desamparo Si fue tomado Desde mi perspectiva Como un lugar De enunciación ¿Cómo puedo yo Tratar de reinventar El proyecto De mi vida? Yo acababa de salir De una De una hospitalización Un poco grave Y entonces Trataba de entender El sentido De la escritura Después de eso Y entonces Y no era Solo esa etapa De convalescencia Como la diría Alberto Giordano Sino una etapa Donde Para mí Como que las cosas Como para mí Como que la posibilidad De futuro No estaba en la mente Como que Hay personas Que tienen esa facilidad De plantearse Como que objetivos Pero a veces Yo me quedo Como que Solo en el presente O a veces Solo en el pasado Y entonces Frente a eso El ver ¿Cómo puedo Reinventar? Ahora mi vida Desde esta Sensibilidad Que estaba así Realmente saliendo De esa situación De esa manera El desamparo Fue desde donde Yo enuncié O intenté Enunciar Ciertos textos Y tal vez Lo que Y la idea De la nostalgia En Benjamin Era que Es verdad Que muchas de las veces Una tradición Del pensamiento Nos ha Pensado Que la crítica O las posibilidades Críticas Están Están siempre Vinculadas A una política De la reivindicación O donde Y de la positividad Pero muchas de las veces Estamos dejando de lado Estas otras Escenas De lo humano Como el dolor Como la orfandad Como la tristeza Que no son tomados En cuenta Para recuperar Los proyectos De vida Que uno tiene Que estar encima Porque muchas de las veces Hay que escribir No tanto No tanto para publicar Sino para escribir Para tratar De reinventar Mi proyecto De vida ¿Qué es lo que voy a hacer Mañana? El mismo hecho De saber Creo que la pregunta Del ser leído No es tan importante Sino Si voy a ser comprendido Si voy a ser Legible con los otros Entonces En esa medida Creo que Es Si se recupera Esa La positividad Crítica Del desamparo Algo Justamente El autor El poeta El escritor Como decimos Como dices A través de su De su De su obra Trata de Demostrar su proyecto De vida En un verso De tu poemario Dices que renombrar El orden del mundo Es imponerlo Esto en referencia Al lenguaje De alguna manera Nosotros Como seres humanos Inconscientemente Teniendo en cuenta Este verso Cometemos Cierta tiranía Al tratar de renombrar El orden del mundo Porque lo terminaremos Imponiendo El lenguaje Es en tanto Creo que es anterior A nosotros Y a veces Viene cargado Con mucha ideología Con muchos estereotipos Y es necesario Como que Aprender a salir De él Porque Uno termina Siendo Encarcelado En sus propios Enunciados Y al final Si uno No es consciente De esto Muchas de las veces Puede estar Repitiendo cosas Que tal vez No tengan Esa intención Y en esa medida Yo Trato de Como de Problematizar Mi relación Con el lenguaje Con esta propia idea De utilizar Esta sintaxis Transparente Y en esa transparencia El buscar Como que Grietas A la A la manera Como nosotros Vamos a interpretar Esas grietas Como que A pesar de que La estructura Por ejemplo Del sujeto Predicado Está ahí El buscar Espacios Como que El de Recolocar Ciertos aspectos De las preposiciones El colocar Susantivos Donde no deben Estar Para ir Abriendo Grietas Entonces Salir De esta cárcel Del lenguaje De cierta manera A partir A partir De buscar Propios espacios O grietas En el lenguaje Que me permitan Liberar potencias Como que Decir Las cosas Están mal Como que Decir Mi enunciado Está Es equívoco A pesar de que Está estructuralmente Bien escrito Entonces El dejar en evidencia Esos aspectos Del lenguaje Un poemario Tiene tres partes ¿No es cierto? Las que se llaman Cenizas sobre los árboles Desértica Y Doctrina del principio ¿No? Ambos La ceniza ¿No? Los escombros El final El desierto Que nos remite A la nada Y obviamente El nombre De Doctrina del principio Junto con los poemas Que están Nos remiten Al hecho Como que De la posibilidad O incluso No sabría Si decir Condena De volver A empezar siempre ¿No? Volver a empezar siempre De acabarnos Y volver a empezar Estoy en lo correcto Sobre estas tres partes Vinicio Lo has Más que si estoy en lo correcto Lo has conceptualizado así En esa suerte De eterno retorno De volver a comenzar siempre Bueno En ceniza sobre los árboles Era una idea De En realidad Fue un trabajo Del juego Entonces yo tenía Cierto campo De imágenes Y quería ver Cómo podía Ir reutilizando Esas imágenes O buscando O buscando permutaciones Dentro de esas imágenes Para ver Que puede salir Entonces Lo que hay ahí Son variaciones De un cierto Número de imágenes Entonces Hay un poema Que tiene siete partes Y cada una de esas partes Es una permutación O variación De la misma Ya Entonces Eso era como que Un juego Lo que sucedió En cambio En Desértica Era un espacio De ir colocando Mi relación Con la infancia Mi relación Con mi vida Mi relación Con Con este hecho De que no Tení No podía Concibir futuro Por un lado Y en cambio Lo que sucedió Después En la doctrina Del principio En cambio Si fue algo De ver Cómo Detenerme A la contemplación Y a la escucha De estas otras presencias Entonces Y obviamente Los tres Si podrían Creo que Funcionar Como en una Un artefacto Que invite A la reinvención El preguntarme Hoy me pregunto Si es que Me reinventé Después de los cuadernos Del desamparo Si es que Qué cosas Quedaron de más Qué cosas Tengo que quitar En mí De esa escritura O de esa forma De escribir Concretamente Para tratar Como que de ver Yo intenté Como que Escribir Después de estos De esto Y después Seguía repitiendo Lo mismo Cayendo en la misma Sintaxis Cayendo en las mismas Imágenes Entonces Como que me fue Muy difícil Durante meses El tratar De buscar Otra forma De escritura Y entonces Yo considero Que En tanto Más que una trilogía Es como que Un tríptico Y creo que En tanto tríptico Sobre Cómo Percibir Mi vida Me permite De cierta manera Lo que ahora Yo me estoy preguntando En cambio Es si es que Me lo permite El día de mañana Me lo permitirá Después El siguiente año O Tengo la necesidad Yo creo Yo creo Que sí De buscar Otras maneras De escritura Vinicio La experiencia Que tienes Como maestro Como profesor Como ejercicio De la cátedra ¿Cuánto te alimenta? ¿Cuánto te nutre? Para los temas ¿Cuánto te nutre Para ir buscando Nuevos caminos De expresión? Y Y de Y de Y de decir Las cosas Que quieres decir Y Y encontrarte En esas búsquedas De las cuales Nos estás hablando ¿No? ¿Es una ventaja O es una desventaja? Pero antes Permíteme leer Raúl Ortiz Bravo Un saludo para Raúl Dice Saludos a Vinicio Esperamos que lea Uno de sus textos Sí Justamente Vamos a En unos 10 minutos más Estará Vinicio Ya leyendo Sus poemas Un saludo para Bayron Efraín Jato Saludos a Marco Vinicio Manatoa Felicitaciones Por este nuevo proyecto Y ojalá Nos deleite Con unos de sus poemas Tu hinchada Está ávida De De conocer Tus poemas Pero Yo quisiera Que nos cuentes De esta experiencia De profesor Frente A la creación Literal Ok Sí No Antes Antes de responder También agradecer A Bayron A Raúl A Luis Y a todos los compañeros De Guayama Que Yo en Guayama Estaba hasta hace unos meses En calidad de De voluntario Docente Justo en las comunidades Indígenas Y fue una experiencia Muy enriquecedora Y de la que Todavía Todavía no la he podido Digerir por completo Porque todavía No entiendo En qué sentido O de qué manera Está cambiando Mi vida Pero un saludo A todos ellos Y mi afecto También para todos Y creo que En ese sentido El tema De dar clases Para mí Es muy importante Porque como profesor Yo solo busco Que los muchachos lean Y entonces Veo que el tema De la lectura Es un tema Fundamental Y que es Incluso una temática Que está dentro De los Es cuando yo hablaba De hacer legible El mundo De cómo me relaciono Con la realidad Porque el hecho De ver También es leer Y descifrar Al final de cuentas Entonces Es muy importante Para mí No es un tema Específico Pero sí es un Es un lugar Donde yo Puedo revitalizarme Porque al final Cuando uno Entra en contacto Con jóvenes Uno entra en contacto Con 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 muchas potencias Afectivas Que están ahí Y que tienen Mucho Mucha energía Y uno realmente Toma esas energías O esas preguntas O esas dudas Porque muchas de las veces Uno necesita Irse Rodeando De esas personas Que tienen esa capacidad De irradiar Preguntas Yo creo que en ese sentido Ha sido muy importante El tema de estar Siempre vinculado Con clases Con las clases De lengua y literatura Que son clases Que yo siempre busco Volcarlas Hacia la experiencia De lectura De textos literarios El hecho de formar lectores Para mí Es digamos Lo único que busco Más allá Del tema curricular Del tema De que uno Como docente Tiene que cumplir Ciertos Ciertos Parámetros Que políticamente Son cuestionables Que están dentro Del currículo nacional Entonces lo que uno Busca es que Los estudiantes Tengan un acercamiento Crítico Hacia los textos Porque yo trabajo En un colegio Que trabaja Donde están vinculados Estudiantes De clases populares Y uno Tiene que tener en cuenta Que tal vez Para muchos de ellos Si no leen En ese momento Nunca más en su vida Volverán a leer Claro Entonces es muy importante El ver cómo El bachillerato Les puede ofrecer O crear condiciones Para esas lecturas Porque no es el tema De que bueno Si yo no leo este libro No pasa nada En mi vida Es el tema De que aquí está De por medio La posibilidad De que ellos Puedan construir Proyectos de vida Desde lo que más Da la literatura Que es la imaginación Y si no se apropian Afectivamente Desde eso Creo que es muy difícil Y el tema De la poesía Y dar clases Es muy importante Porque yo Por lo menos Procuro En la mayoría De las clases Leerles siempre Un poema Y conversar Sobre cómo Les afecta El poema Ya no tanto Preguntarles Qué significa El poema Sino Qué sintieron Frente al poema Cómo los ha tratado Qué es lo Yo creo que Si se recupera La lectura Desde nuestros afectos Uno puede cosechar Mucho dentro De los estudiantes No tanto Porque ellos Vayan a ser El día de mañana Escritores Sino porque Les enseñamos A sentir El mundo De una manera Diferente Si llevamos Las clases De literatura Por este tema De que La literatura Es una fuerza De educación Sentimental Que debe Plantearse En las instituciones Porque O si no La educación Sentimental Que reciben Los jóvenes Está mediada Solo por la tecnología Y eso Al final de cuentas Podría Deshumanizarlos Entonces Es muy importante El no perder Esos espacios Y de cierta manera Es lo que Yo considero Que mi proyecto De escritura Que se está haciendo Y que se ha venido Haciendo en estos años Es algo presente El cómo La escritura Me permite A mí encontrarme Pero también Me permite Encontrarme Con los otros Cómo Estoy creando Mis afectos Mis relaciones Afectivas Con los demás Cuando Tú dices Que Los jóvenes Se apropian De Cierta literatura ¿De qué literatura Se apropian? ¿Cuál es la que más Te ha sorprendido? O en tu En el ejercicio Tuyo Como profesor ¿Qué es lo que más Te ha sorprendido De esto? Cuando Claro Todos queremos Que la gente Lea más Todos rechazamos Ese famoso mito De la UNESCO De que en el Ecuador Se lee un libro Y medio por año Porque no es verdad Pero Ya cuando estás Frente a los alumnos Estás con los alumnos Tú te enfrentas Al deber Ético De Motivar Y generar Lecturas Que les permitan Ver mejor El mundo Ver más a fondo El mundo Reflexionar Acerca del mundo ¿Cuál de ellas Te ha sorprendido? ¿O cuál de los Chicos o chicas Te ha sorprendido Cuando te ha salido Con algo Que tú no te esperabas Y que es mucho mejor De lo que te esperabas? Por lo general Son los trabajos Finales Uno trata De llevar La lectura Como un caminito En la medida De que Se les va pidiendo Cositas pequeñas 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 Y al final Se les pide Una gran opinión Que es la escritura De un microensayo Y es siempre Al final Las cosas Que se plantean Entonces Por ejemplo El año pasado Estábamos trabajando En función De este librito De esta novela Gráfica De Maus Y entonces Para ellos Primero fue una Novedad Porque se leía Una novela Gráfica Y entonces Y era la fuerza Y era la fuerza De esta novela Gráfica Que habla Sobre la Segunda Guerra Mundial Y el exterminio En los campos De concentración Y eso relacionado Con esta película De los olvidados Entonces A partir de eso Nosotros hicimos Generamos Otras historietas Y entonces A mí lo que más Me interesa Fue Que nosotros Generamos Cerca de cuántas Y unas 300 historietas Creo que generamos Así En función De esta historieta Y entonces Pero fue algo Masivo Algo que uno No lo vería Y luego Los subimos En línea Los distribuimos Tal vez en la distribución Fallé yo Fallamos los compañeros Docentes Porque no Tanto trabajo De los chicos No les pudimos dar Todo la difusión Que se merecía Pero entonces Es el hecho De que Cuando las cosas Se van planteando De esta manera Con estrategias Diferentes Los chicos Si responden Y entonces Uno lo veía En este tema De que Había historietas Normalitas Pero había Algunas muy buenas Había personas Que el día de hoy A partir de eso Están estudiando Cursitos de animación O cursitos de cómic De esos gratuitos Que están en internet Pero se les abrió La posibilidad De algo que ellos No habían visto antes Entonces El hecho de pensar Que el trabajo final No es solo El hecho de Escribir O de comentar Sino que podemos Llevarlo por otra vía Un poco más lúdica También es muy importante En ese sentido fue En este año Yo me planteé El hecho de solo leer Ahorita estoy trabajando Con chicos de terceros Y de solo leer Autores contemporáneos Entonces Estamos leyendo A Daniel Arcibar A Santiago Vizcaíno A Santiago Vizcaíno A Diego Cornejo Menacho A Sandrita Araya Y Me falta un hito Pero bueno Y entra Y pero La mayoría de los chicos Se volcó a leer Porque ellos Tienen que elegir A quién leer Y entonces La mayoría Eligió a Daniela Y entonces Yo Y cuando Se les da Un pequeño texto Tienen que Le escribir Un párrafo De justificación Previo a ellos Hicieron una investigación En la investigación Nos demoramos dos meses Antes de decidir Cuando estaban Armando sus lecturas Pero la mayoría Decidió Que les llamaba La atención Este hecho De escribir El duelo Todo lo que significa Siberia Tras la pérdida Del niño ¿Verdad? Entonces a mí Me llamó bastante La atención Porque yo pensé Que iban a escoger Temas como los que Planteaba el Santiago Vizcaíno O como este tema Como que muy político Que está Miércoles y estiércoles Y me doy cuenta Entonces Que En mi época Si yo hubiese sido El estudiante Hubiese escogido Miércoles y estiércoles En otra generación Un poquito más allá Hubiese escogido Este tema Así como que De búsqueda juvenil Que plantea Santiago Vizcaíno Entonces Pero me doy cuenta Que los tiempos Van cambiando Y las sensibilidades Van cambiando Y el hecho que Chicos y chicas Identifiquen Por estos temas Como el aborto Y todo Es algo que Aunque no está Enunciado directamente Dentro del currículo Nos deja ver Que si hay todavía Mucha posibilidad Para trabajar ahí Claro Ahí es el éxito No solo de Siberia Sino de Sanguínea Por ejemplo Que toca el tema Con 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 Mucha dureza Dureza poética Por supuesto Pero Que lo toca Nadie se había atrevido A tocar ese tema Antes Y gracias a eso Gaby Ponce Pues Está yendo muy bien Con su libro Porque Es muy aceptado Por las nuevas generaciones Que justamente Lo que tú dices Están Ávidas De De que alguien Les hable De sus temas De sus cosas Ya no de que le hables Desde el altar Desde arriba Desde el púlpito ¿No? Sino que le hables Desde la horizontalidad Y le hables De lo que ellos Necesitan saber ¿No? De lo que nosotros Creemos que ellos Necesitan ¿No? Sí En ese sentido Y el hecho de utilizar Escritores La idea era De trabajar Con estos escritores Porque Están vivos Son jóvenes Ah ya recuerdo El que me faltaba El El Vladimir Chávez Vaca En este librito Del olor De las flores quemadas Y bueno Ese estuvo En tercer lugar De los chicos Que escogieron Entonces Y eso les parece Muy interesante Porque son Ellos veían En las entrevistas Que son jóvenes Y les llamaba La atención Y el hecho Que ellos decían No Escríbanme A Facebook Porque yo les planteaba Algunos cuestionarios ¿No? Y dan Un saco La información Profe No Escríbanle Nomás Y el ver La cercanía De ellos Al responder También fue Algo muy importante ¿No? Entonces Yo ni siquiera Les había Sino que ellos Respondieron Así A los mensajes A los mails Y eso también Fue algo muy Muy enriquecedor Para ellos Porque muchas de las veces Como tú mismo dices Rubén Una persona Que no está Como que Muy vinculada Al mundo De los libros Piensa que los escritores Son como que Personas así Como que intocables ¿Verdad? Pero el ver Esa cercanía Es algo que Nosotros tenemos Que recuperar Para que se Se Para que En este caso Los chicos se den cuenta Que la escritura No es un patrimonio De pocos Sino que es en realidad Una posibilidad Que no Y una responsabilidad Que nos compete A todos Como ciudadanos En este mundo global Gracias Vinicio Bueno Estamos ya casi Finalizando Estamos casi ya Con la hora del programa Entonces por favor Si nos puedes ayudar Con la lectura De los poemas Que tú Consideres Pues Pertinentes Ok Muchas gracias A ver Yo quisiera Empezar Leyendo con este Este poema Se titula La canción De las ramas Se detiene Y está En este En la tercera parte Que es la doctrina Del principio La canción De las ramas Se detiene Dicen Dicen que el trance Cierra la métrica De la vida Que nada Funda las emociones Más patéticas O delirantes Que en lo antiguo Se entraña El horizonte Como si fuese Una manada Salvaje De bisontes O caballos Dicen El hambre La indigencia El dolor La humillación Y la muerte Palabras tan difíciles De pronunciar Aun cuando el exterminio Se extienda Sobre los campos Como antes Lo hacía El cielo Sin nombre Aun cuando La música Se afile En muérdagos De rosa O hierba Luisa O que el olvido Exaspere El cerebro De la oruga Antes de morir En el futuro De la crisálida De venir Del cuerpo En aire Y desnuda Intemperie Terrestre Piedra O carbón Y veamos Por acá La cuestión Es simple Podar el árbol Del equinoccio Mientras el pulso De la tierra Se mantiene Firme Desnudo Y sediento Yo vi La configuración Del albatros Yo vi La germinación De caballos En la ceniza Yo vi La respiración De la galaxia Extinta Las cifras Desconocen La historia Del canto Soy el hermeneuta De una estructura Sin cuerpo Y Para terminar Este de aquí Nadie Hizo nada Escribí Sobre la arena El inmenso El inmenso mar La inmensa estrella Fugitiva la voz Inmenso el enigma Podrán levantarse Laberintos sedientos Babel Volverá a levantarse Sobre hombros Esclavos El horizonte Bajo el sueño El peligro La melancolía El presente No importan No importan Las palabras Pero nadie Escapa de ellas Nadie Jamás El incendio Del lenguaje Vinicio Queremos Agradecerte Por haber estado aquí Por haber conversado Con nosotros Queremos también Decirle a todas Las personas Que nos están viendo Y que nos leen Recomendarles Este poemario De Vinicio Los cuadernos Del desamparo Publicados Del año anterior 2021 Por la editorial Cuerpo de Voces Raúl Ortiz Bravo Nos dice Buenos poemas Gracias por el programa Gracias a ti Raúl Por vernos Vinicio No sé si tal vez Nos puedes decir Dónde podemos conseguir Libros Si nos puedes mostrar En pantalla el libro Para que la gente vea Por supuesto Bueno Este librito de aquí Fue publicado Por Cuerpo de Voces Y se encuentra Está distribuido Por la editorial Entonces Para cualquier Envío Pedido Ustedes pueden Pedirlo por medio De la editorial O en el caso contrario De manera personal Ustedes me llaman Mi número es El 096 93 16 524 Y Nos escribimos Por interno Para ver Hacer el pedido A cualquier lugar Del país Muchísimas gracias Cristia Rubén Por el espacio Por la apertura Y por el tiempo Porque Sostener espacios Donde se puede hablar De literatura De poesía Es en realidad Una de las tareas Que deben mantenerse Porque son estos espacios Donde se puede ir Pensando En estas maneras Que hablábamos De reinventar Las posibilidades Del humano Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por su tiempo Muchas gracias Vinicio Y no nos vamos Sin leer El saludo De Bayron Efraín Jato Dice Excelente programa Una gran felicitación A todos Una gran felicitación También a quienes nos ven Quienes nos escuchan Quienes nos acompañan Todos los días Excepto el sábado Estamos aquí De 8 a 9 De lunes a viernes Estamos con el programa La otra mirada Desde Así que les invitamos Desde mañana A sumarse a ese programa Y los domingos Tenemos loscronistas.net Que es nuestro programa Especial Donde entrevistamos A las personalidades Destacadas De la creación literaria Del cine Y de otras disciplinas Artísticas También Como les decía Cristian al principio Pues no se olviden Que el próximo Martes 1 de febrero Iniciamos El nuevo curso De los cronistas Ya vamos Por nuestro Cuarto Taller Cuarto curso Esta vez Acerca de La crónica En América Latina Vamos a estudiar La crónica En América Latina Sus mejores cronistas Sus mejores historias Y por supuesto Quienes se inscriban Van a poder aprender Mucho más De lo que Se está Viviendo En este momento En el continente Hay un furor Por la crónica Y ese furor Pues nosotros No es que queremos Aprovecharle Sino que queremos Desarrollarlo Queremos Queremos Un Ecuador También lleno De cronistas Que sea capaz De mirarse Al espejo De cuerpo entero Y contar Sus historias No se olviden También De leernos Todos los días En el portal Loscronistas.net Donde encuentran Siempre Lecturas De sumo interés Entre ellas Crónicas Ensayos Cuentos Etcétera Cristian por favor Muchas gracias A todos Por habernos Acompañado Este domingo No se pierdan El siguiente domingo Vamos a estar Conversando Con Juan Sebastián Jacome Y el actor Diego Naranjo De la película Cenizas De la película Cenizas Que es una película Cruda Dura No les puedo Adelantar De qué es la temática Porque les voy a dañar La película Pero no se pierdan La entrevista Que vamos a tener Pues con ellos El día domingo Que va a estar Muy interesante Y de paso Les recomiendo La película Que pueden verla En Choloflix O en cine Cine con Z Portales de streaming De cine ecuatoriano Para que Disfruten Pues muchísimo más La charla Y tengan contexto De lo que vamos A conversar Con Diego Naranjo Y con el director Juan Sebastián Jaco Muchas gracias Una vez más Vinicio Rubén Dario También Y a todas las personas Que hacen posible El programa No solo a quienes Nos miran Sino también Pues a Lindon Que está en los controles Lindon San Martín Muchas gracias Una vez más Pues y nos vemos El próximo domingo Un abrazo Para todos Buenas noches Muy buenas noches A todas y a todos SR Radio Radio Planeta 106.1 FM Y el portal digital Loscronistas.net Presentaron Loscronistas.net Un programa dedicado A lo más relevante De la escritura Y el cine ecuatoriano Con la dirección Y conducción De Rubén Darío Buitrón Y Cristian Espinosa Parra ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina